Hola YouTube, vengan los Diego, este es mi chico, recuerda que vayan gay o hidróman, tu que quieras YouTube, tu que quieras, déjame abajo en comentarios, por favor YouTube, por favor, toma like, su capítulo de bola, y tu que quieras, gay o hidróman, bueno, YouTube, te veo ahorita, bye.